qué tal amigos bienvenidos aquí a su canal tal hacha en casa alguna vez les ha pasado que miran películas y películas en la plataforma de netflix hasta llegar al punto donde ya las viste absolutamente todas y solamente te muestran las mismas películas que tú ya viste entonces para esto tenemos una solución existe una serie de códigos que netflix nos proporciona para poder seguir buscando más contenido en su plataforma sin estancarnos siempre en lo mismo aquí abajo en la descripción del vídeo yo les voy a dejar un link en el cual ustedes se van a poder meter a una página donde van a poder encontrar todos estos códigos por ejemplo aquí estamos metiendo un código que es el 8711 y nos muestra todas las películas de terror que hay en la plataforma no solamente las que ya viste hay más contenido todavía lo único que tienes que hacer es muy simple es meter el código pero pues obviamente los códigos no los tienes a la mano eso es lo que vamos a ver en este vídeo por ejemplo aquí en la pantalla que están viendo es la página en la que yo les estoy dejando el link aquí abajo para que ustedes puedan introducir todos sus códigos y ver todas las películas que no hayas visto en tu plataforma lo único que tienes que hacer es dar clic en el enlace y deslizarte hacia la parte de abajo y vas a poder encontrar todos los códigos por ejemplo aquí tenemos códigos de acción y aventura códigos de anime lo van a poder encontrar de la siguiente forma del lado izquierdo se encuentra la categoría que tú estás buscando y del lado derecho se encuentra el código sólo busca la categoría que más te guste y después introduces en el buscador de tu plataforma de netflix el código y te aparecerán todas esas películas que netflix no ha podido recomendarte espero que te haya gustado este vídeo recuerda suscríbete al canal y activa las notificaciones saludo